¡Gracias! ¡Gracias! Y así dejar un concepto más claro en aquellos que les gusta mucho el estudio de la profecía. Amén. Mi hermano Jorge y mi hermana Silvia, estamos felices. Nos sintemos contentos de la oportunidad que nos concede nuestro Dios y también ustedes que nos miran día a día. Algunos de ustedes nos hacen preguntas, me dejan ese mensaje en el teléfono y quisiera yo contestarles, por ejemplo, a cada una de ellas. A veces se pone un poco difícil ya que el programa está enfocado en las cosas por venir. Pero habíamos quedado, que fue el viernes, tuvimos este programa, que hoy es domingo. El viernes tuvimos un programa donde les prometimos a una hermana que vamos a tener en esta próxima semana un mensaje, un programa con respecto de la fiesta de jubileo. Está muy interesante y muy bonito, que nos va a inspirar a realmente tener jubileo en nuestras vidas. Creo que en un solo programa no la vamos a lograr, porque hay bastante información. Ya entremos con la cuestión de David, del Dios restauraría el tabernáculo caído de David, todas estas cosas que tienen que ver con jubileo. Va a ser algo bien precioso. La escritura dice de la siguiente manera. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al cordero. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios. En este libro de Apocalipsis nos encontramos en varias porciones, grandes números de pueblo que estaban frente del cordero o frente del trono. Nos encontramos aquí, un gran número que sale de la prédica o del evangelismo que los 144 mil ya han llevado a través de la tierra en estos primeros dos años de gran tribulación, hablando del libro de Apocalipsis. Pero es algo muy interesante, que este gran número de pueblo que se encuentra delante del trono y delante del cordero, están diferentes sus portes, se manifiesta diferente su vestimenta. Todos, tanto en el principio del libro del capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipsis, cuando habla de un gran número, también siempre son vestiduras blancas. Pero una de las cosas que los distinguen a ellos es que llevan en sus manos palmas en las manos, mientras que aquellos primeros llevan arpas. El gran número que primeramente se encuentra es sobre un mar de vidrio que parece como un mar, como si fuera de cristal, que realmente es un oro finísimo, que es transparente, no se mira oscurito, sino que se mira casi transparente como el cristal. Es el mar de vidrio donde estarán todos los remedios, todos los que vienen de la iglesia o de la esposa del cordero, que el número se compone desde Adán hasta el rapto de la iglesia. Todos los que fueron salvos por la fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o como en nuestros tiempos, en la fe de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es el Hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Oiga, qué precioso. Miren, me gusta como empieza el versículo número 9, la universidad de todos los cuatro cabos de la tierra, que dice nación, tribu, pueblos y lenguas. Entonces, en los primeros capítulos del libro de Génesis, vemos que el pueblo tenía una ambición. Querían que no separarse y querían que existiera una sola lengua. Y estaban tratando de hacer una torre ahí, la torre de Babel. Pero acá, hermano, todos vamos a hablar el mismo idioma. Me encanta esto porque ya no va a haber necesidad de una torre de Babel, porque nuestra torre fuerte es Cristo Jesús. Amén. Y me encanta que van a estar chinos, van a estar árabes, mexicanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Salvadoreños. Salvadoreños. Pero de diferentes lenguas. Pero todos hablaremos una sola lengua que el Señor nos va a dar. Amén. Algunos me han preguntado a mí, Pastor, ¿qué idioma iremos a hablar allá en el cielo? ¿Iremos a hablar hebreo o español o inglés? Es, depende, y si es, por si, mayoría si son latinos dicen, no, pues seguro que es español. Sí. Como una vez le dijo a alguien, a un hispano o a un americano, cuando hizo esta pregunta, no, se va a hablar inglés. Dice, ¿cómo que se va a hablar inglés? Se va a hablar español, no ves que nuestro Salvador se llama Jesús. ¿Cómo que se va a hablar inglés? Hablar español. Pero hablaremos el lenguaje de Dios, un lenguaje universal, muy posible que sea el antiguo arameo hebreo, pero vaya usted a saber. Lo importante es que hablaremos una misma lengua. Que lo vamos a poder hablar, ¿no? Correcto. Entenderemos cómo Dios entiende, conoceremos cómo Dios conoce, será algo extraordinario. Y usted menciona allá en el capítulo, que es el capítulo 6, al capítulo del libro de Génesis, cuando el pueblo tenía una misma lengua y se levantó ese nimro, grande cazador delante de Jehová, que significa que cazaba al pueblo, cazaba a los hombres, a los seres humanos, era un ser muy impío, que se declaró ser Dios. Después tuvo relación con su madre y le nació un hijo al cual le llamaban que era el hijo de Dios y que su madre era la reina del cielo, etcétera, etcétera. Todo ese problema desde Génesis, capítulo 6, en adelante, el pueblo israelí lo arrastró hasta los tiempos aún de la conquista de la tierra de Canán, cuando el pueblo salió de la tierra de Egipto por mano de Moisés y al final por mano de Josué. Este problema lo siguió desde la torre de Bael. Algo muy interesante, cuando usted estudia allí, la mayoría de la gente, aún en las fotografías, usted mira que la torre de Bael quedó como a medio camino, ¿verdad? Como que nunca la terminaron. Y sabe una de las cosas, cuando uno estudia con detenimiento esa escritura, la torre de Bael sí se completó. La que no se terminó fue la ciudad, dice la escritura, y claramente lo dice, que fue la ciudad la que quedó en el proceso de construirse. Pero la torre de Bael se construyó, no quedó a medias. Y el plan de ellos era adorar, y se cree que ahí en la torre de Bael fue cuando se establecieron los signos zodíacos. O sea, que los 12 signos zodíacos que ahora la gente usa en el periódico, en la astrología, etcétera, etcétera, son signos satánicos. Amén. Entiende, que usa la gente para adorar a los astros o a los dioses paganos. Algunas personas, yo he escuchado por ahí de pobre gente que está cautiva, esclavizada. No salen de su casa. Exacto, si no leen el signo. El horóscopo. El horóscopo. Que no es otra cosa más que astrología, que viene siendo adivinación. ¿Me entiende? Cosas prohibidas rotundamente por nuestro Dios. Ahora, en ese tiempo tenían una misma lengua, y resulta lo increíble. En el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, estaremos leyendo con detalle, hablando versículo por versículo, porque algunas personas se han preguntado, Estados Unidos, siendo la nación que ha enviado más misioneros al mundo en los últimos 200 años, aunque Israel, Estados Unidos convirtiéndose en la potencia más grande del mundo en nuestros tiempos, siendo una nación que ha estado en eminencia por los últimos 70 años, casi siendo la primera nación de todo el mundo, ¿por qué no se habla en la Biblia de Estados Unidos? Ustedes han escuchado bastante esas expresiones. Bueno, creemos que ya más adelante, cuando lleguemos ahí en el capítulo 18, estaremos hablando de Apocalipsis, que tiene que ver con Estados Unidos, y te lo vamos a aclarar un poco, para que lo puedas compaginar, o poderlo llevar paralelamente a las Escrituras. Amén. Amén. Es algo muy interesante. Sí, hermano Pastor, me gusta la forma en que Dios le muestra a Juan, todo este paralelismo, cómo se está trabajando en la tierra, y cómo se está trabajando en el cielo, ¿verdad?, en el mismo momento. Ok, porque dice después de esto, después de que declara que las tribus van a predicar el Evangelio, y todo eso, una de las cosas importantes que se puede ver aquí, es que era una gran multitud la cual nadie podía contar. O sea, era demasiada las personas que habían sido salvos en este momento, que dice que nadie los podía contar. Aquí no va a tomar en cuenta ningún grupo étnico, ninguna tribu, ni nada por el estilo, aquí va a ser todo parejo, porque me gusta cómo lo va separando el traductor, vea, pero me imagino que así está en el original, que dice de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Una de las cosas importantes que a mí me gusta de esto es que la adoración que le están dando a Dios por la salvación de las almas, porque hoy en día nosotros sí nos alegramos mucho de que hemos sido salvos, pero muchos se olvidan de ese momento tan especial donde nosotros pudimos llegar al éxtasis de esa salvación, a culminar ese momento tan lindo que Jesucristo en la Cruz del Calvario lo cumplió todo para que un día nosotros pudiéramos ser salvos. Esta es una gran manifestación de ese amor que en ese momento están dedicándole a Dios como un servicio especial, ¿verdad?, por la salvación de las almas en ese instante. Me gusta cómo están ellos vestidos de ropa blanca y con sus palmas en las manos, que las palmas se menciona en el libro de los evangelios cuando Jesucristo iba entrando a Jerusalén, ahí decían Osana, Osana. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo estaba alegre de poder ver que el Salvador estaba entrando a esa ciudad a cumplir algo, ¿verdad? Todos aquellos que entendían a cumplir ese mandato del cual se había hablado de generación en generación y estaba escrito en la profecía. Es importante que usted y yo, mi querido hermano, no olvidemos ese instante de cuando usted y yo fuimos salvos y cuando quedamos convencidos de que nuestro libro fue inscrito en el libro de la vida y que eso estamos con el ticket comprado prácticamente, ¿verdad?, pagado por Cristo para que usted y yo vayamos a ese momento tan especial, vea las bodas del Cordero y no nos debemos de olvidar eso porque si esta gente se reunió, esta gente fue reunida en ese instante, dice, porque clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios. O sea, solo Jesucristo es el dueño de la salvación. Y solo nosotros los herederos de esa salvación son los que estamos rendidos delante de Él y le aceptamos como el Salvador de nuestra vida. Amén. Gloria a nuestro Dios. Uno de los simbolismos de las palmas, no espiritualmente hablando, sino humanamente hablando, se usan las naciones, muchas veces los reyes o los guerreros generales usaban unas palmitas que ponían en sus cabezas como si fuera una ramita de laurel, también a veces la usan los romanos, luego usaban palmas, también era un significado de libertad. Bueno, libertad, y con ello se usaban también para alabar a aquellas personas que estaban en eminencia. Ahora, la forma y el comportamiento de este último grupo que está llegando al cielo, ya que es el tercer grupo en el libro de Apocalipsis que llega. Primeramente llegamos a la iglesia en el capítulo 4, versículo 1, en el rapto de la iglesia. Nosotros llegamos, estamos delante del Señor, se nos entregan coronas, se nos entregan vasos de oro y todo esto lo arrojamos delante del Señor. Bueno, todo esto se lleva en la primera llegada de los salvados de la tierra. Somos las primicias, somos las primicias. Somos las primicias, la iglesia se convierte en las primicias, y entonces tomamos la posición de la reina, tomamos la posición de la esposa, y lo increíble que estaremos sentados alrededor de nuestro Señor Jesucristo en tronos. Imagínense el gran número de tronos que habrá al lado de Jesucristo, ya quizás en la parte de atrás, y Jesucristo en el centro, estaremos siendo como una media luna, como un arco iris, todo lo que es la esposa. Después nos encontramos con otro gran número de personas que llegan, y que sus almas están ahí en el altar, que son judíos. Estos judíos lo leímos en las semanas pasadas, que llegan y claman al Señor, diciendo, ¿hasta cuándo no vengarás la sangre de nosotros y de mis hermanos? Este otro remanente son de judíos, que llegan cuando empiezan a regresar a Israel, la persecución se pone fuerte, y claman venganza en contra de los que lo están persiguiendo, que es lo que llama Pablo la plenitud de los gentiles en Romanos, nos encontramos con ello. Y por tercer grupo llega este grupo, y todo este grupo, el de los judíos, llega y se sienta delante de Cristo, en las partes de enfrente, mientras nosotros estamos siendo una media luna, todo al lado del lado de Jesucristo y del trono. Ahora tenemos este gran número de personas que se encuentran adelante, de pie, con palmas en sus manos. Algo muy interesante, pero ni aquellos judíos que claman a Dios pidiendo venganza de aquellos que los persiguieron en la tierra, ni tampoco este gran número que sale de la gran tribulación, ninguno de ellos va a pertenecer a la esposa. Ya no serán parte de la esposa del Cordero, serán parte de los invitados. O sea que la posición de todos los que aceptemos a Cristo antes del rapto, será una posición inalcanzable ya después del rapto. O sea, por eso Jesús dijo en una ocasión, de cierto os digo que de los nacidos de mujer no ha habido un hombre tan grande como Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Dando a entender, todos los que pertenezcan a la esposa, al grupo que pertenece al reino de Jesús, serán superiores a todos los que nazcan o sean salvos después. Y nosotros somos hermanos los privilegiados, porque ahorita sin persecución, sin tribulación, sin catástrofes naturales, podemos libremente pertenecer a la esposa del Cordero. Para donde vaya Jesús, irá la esposa. Si Jesús va para el otro lado del universo, a cualquier otra galaxia, iremos con Él. Hay unas personas por ahí que predican, según ellos, un evangelio y que van de puerta en puerta. A veces, pobrecitos, hay mucha gente sincera entre ellos, pero las escrituras han sido torcidas en parte. Dicen que nadie va a ir al cielo. Cuando la escritura nos dice en el evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1 en adelante, que no nos turbemos en nuestro corazón y tengamos temor, si creemos en Dios, también creer en Jesús. Y al final llega un momento donde dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Cuando está diciéndole en el versículo 6 en adelante, capítulo 14 de la evangelia de San Juan. Quiero decir con esto, los que se han redimido en este tiempo, su posición en el cielo es una posición, hermanos, imaginable. Nadie puede imaginarse. Será algo tan glorioso, hermana Silvia, hermano Jorge, y aquellos que nos están mirando por televisión. Por eso es tan importante de que camines con tu Dios, no desmayes. Hay pequeñas persecuciones, hay tribulación, hay angustia, hay dificultades, hay desánimos en las congregaciones. A veces la gente dice, no, pues mira cómo se comportan estos cristianos. Todas estas cosas son para ser probado, para poder sacar el oro de lo que no es oro, del cobre, por decirlo así, para sacar la semilla de la paja. Es importante, todos tenemos que ser probados. El apóstol San Pedro dice estas palabras, si el oro siendo perecedero es pasado por fuego o es probado por fuego, cuanto más vuestra fe que es más preciosa o más preciada que el oro. Así que es importante que persistas en el camino, sigue adelante, termina la carrera que Dios ha establecido para tu vida, porque la recompensa nadie te la puede describir aquí en este momento con palabras humanas. La Escritura dice que no ha subido en el corazón del hombre ni en la mente lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Así que es importantísimo. Y este gran número se alegra mucho. ¿Saben por qué? Una de sus alegrías también que se manifiesta en esos dos versículos, hermana Silvia y hermano Jorge, es porque ellos escucharon y se dieron cuenta, toda esta gente se dio cuenta del rapto de la iglesia. Amén. Ellos quizás hayan sido personas que alguien les habló, vieron las grandes tribulaciones, los meteoritos caer, los terremotos suceder, miraron toda esta catástrofe natural, aparte de irse a la iglesia y ahora miran otro gran número de personas que desaparecen y ellos todavía siguen a la tierra. Se levanta por la misericordia de Jesucristo un gran número de personas, 144 mil judíos, a predicar el evangelio y ellos aceptan y reciben. Por eso cuando llegan al cielo y están delante del trono, exclaman con grande voz y con júbilo, gritan con fuerte voz las salvaciones de nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Aleluya. Es algo glorioso, hermano. Amén, definitivamente. Algo que me llama mucho la atención en el versículo número 9 es que dice que traían vestiduras blancas. Y todo el que es lector o estudiante de la palabra de Dios sabe que las vestiduras blancas se refieren a la justicia. Entonces, para poder llegar ahí, tuvieron que entrar a la justicia. El hombre por naturaleza es corrupto. No le gusta la justicia. Siempre se la deja para mí, para mi familia, para mis intereses, para muchas cosas. Dice la Biblia que no hay quien haga el bien. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien. No hay ni siquiera uno, dice. Inclusive, Isaías 44, 6, dice que todos nosotros somos como suciedad. Ya. Y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Amén. Es algo tremendo. Pero Dios es el que abre la puerta para que el hombre pueda entrar. Nuestra hermana hablaba en programas anteriores que en el capítulo 7 es el paréntesis para mostrar Dios su misericordia para que la gente venga una vez más al Señor. Una oración tan sencilla. Soy pecador, me arrepiento, levanto mi mano, yo acepto a Cristo, pero tan solemne delante de la presencia de Dios. Es cuando entra la justificación de parte de nuestro Dios con el ser humano. Es realmente cuando dice que es el acto instantáneo de la respuesta de Dios a la fe de un pecador para unirnos a Cristo. Es ahí cuando Pablo dice a los romanos, Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por nuestras obras. Hay mucha gente moralista que dice, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo no le hago daño a nadie, no engaño a mi esposa, no he hecho maldiciones, no, nada. Pero tampoco quieren nada con Dios. Son tan buenos, pero cuando les hablas del Señor, parece que les da una trompada. Es algo tremendo. Ahora, ya cuando el Señor tuvo misericordia de nosotros, ahora se nos dice que vivamos y buscamos la justicia de Dios. Y la mejor manera para vivir la justicia, nos lo revela precisamente este tremendo caudillo de Moisés. Se me quería ir la voz. Sí, van a disculpar a mi hermano Jorge. Deuteronomio 6, 25, dice, y tendremos justicia cuando cuidemos, fíjense que tremendo cómo lo pone, de poner por obra todos estos mandamientos delante de que va nuestro Dios, como Él nos los ha mandado. Gloria a nuestro Dios. ¿Quieres vivir la justicia? ¿Quieres? Y el versículo 14 en Apocalipsis dice que lavaron sus ropas en la sangre del cordero. Aleluya. Pastor, síganle, por favor. Gloria a nuestro Dios. No, y lo interesante de esto es que los hermanos están con un grande deseo de ayudarlo y de hablar con ustedes en este momento. Y si le ganas, hermano Jorge. Nuestro más grande deseo es poder ser bendición a tu vida. Y sabemos que en fe de que lo somos y también por las llamadas que nos haces de continuo, gracias por llamarnos y motivarnos y animarnos a seguir adelante. Este, dejamos tiempo que podíamos estar haciendo otra cosa, pero para nosotros esto es lo nuestro. Amén. Que Dios nos ha dado la oportunidad de poder predicarte el Evangelio. Hay muchos programas, gracias a nuestro Dios, en Canal 21 Visión Celestial, con una dirección diferente, prédicas motivadoras, palabras reveladas, etc. Nosotros decidimos compartir la Biblia, dialogar de las Sagradas Escrituras del Libro de Apocalipsis, para también tener estos programas y poder también ayudar en otra área al pueblo de Visión Celestial. Y en este día, pues nuestro hermano Jorge estaba un poco delicado los últimos días de salud y comprendemos, lo comprendemos. Amén. Así que estén orando por nuestro hermano Jorge. Pero todo lo que está compartiendo es importantísimo, es clave, es esencial en la vida del cristiano. Así que muchísimas gracias a nuestro Dios, hermano, por su infinita misericordia. Amén. Por su don inefable. Nuestro Dios en su misericordia, aún después de haber hecho tantos llamados a la gente que se arrepintiese, aún después del rapto, aún después de mandar a 144 mil, todavía está teniendo misericordia de aquellos pequeños grupos que están quedando diferentes, esparcidos en la faz de la tierra. Porque recordemos cada momento, tenemos que recordarlo, aunque el número de estas personas que llega al cielo, después de la prédica de los 144 mil y quizá los gentiles que se van convirtiendo, que se les van uniendo, aunque es grande el número, sin embargo, la población en la faz de la tierra ha menguado en una forma drástica. Millones murieron. Ahorita tenemos aproximadamente 6 mil 500 millones de habitantes, pero para este tiempo solamente se encuentran 2 mil y algo de millones. O sea que ya han desaparecido tanto por los que se fueron al cielo, los que se fueron al infierno, los que han muerto, ya solamente quedan dos. Dos terceras partes se fueron y quedan más una parte. Una parte de gente en la faz de la tierra. Es un número muy pequeño. Se puede usted imaginar, si Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes ahorita, que de pronto desaparecieren 200 millones y solamente quedaran 100 millones, imagínese cómo quedaría esta tierra totalmente desolada. Y esto va a suceder en una forma literal, va a suceder. Y aquellos que se hayan percibido, aquellos que nos hayamos agarrado de la palabra de fe de nuestro Señor Jesucristo, que lo hayamos recibido en nuestro corazón y le hayamos seguido hasta el final, como dice la Escritura por medio de Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Lo estaremos viendo como me escuchas decirlo de tiempo en tiempo desde el balcón del cielo. Aunque es una forma solamente simbólica de hablarlo, pero lo estaremos viendo del cielo. Sí, hermano Pastor, una de las cosas que yo también miro en todo esto es que quizás en las ciudades va a ser bien imposible que la gente se logre salvar nuevamente en este periodo. Hay muchos pueblos étnicos todavía, hay muchos tribus en muchas partes de algunos países que son grandísimos, que todavía el Evangelio no ha podido llegar por falta de comunicación. Aquí en las ciudades tenemos esta gran oportunidad, ¿verdad? Lamentablemente la gente pone el canal, pero luego lo cambia porque anda buscando otro tipo de cosas. Pero hay muchos pueblos étnicos que todavía ni siquiera sus idiomas son conocidos, ¿verdad? Porque hablan una lengua extraña para nosotros, pero yo creo que esa gente va a tener esa gran oportunidad, porque la palabra de Dios es clara. Dice que va hasta los rincones de la tierra, va a poder la gente conocer de él. Y Dios va a darle la oportunidad a todo el mundo, no importa qué raza, qué color, qué condición de nosotros sea nuestra forma de vivir, si somos de mediana, alta o baja sociedad. Pero lo importante de este caso es que Dios le va a dar la gran oportunidad a toda la humanidad que está presente. Así es que hoy es el tiempo para los que estamos en la ciudad, ¿verdad? Los que están allá en el campo y los que están allá lejos, quizás sea en este tiempo. Amén. Y sí, definitivamente las ciudades serán las que sufren más en los tiempos de la gran tribulación. Las provincias serán las que sobrevivan un poco más a las catástrofes y a la necesidad económica. Y realmente ya ni se trata de economía, sino de alimentación. Alimenticia, puesto que después de la guerra, después de la hambre y todo esto, las ciudades van a quedar totalmente desérticas. Serán ciudades fantasmas, por mayoría las que queden paradas en los edificios, porque un pasaje que leímos anteriormente, que todos los edificios caerán a la tierra. Y van a decir ustedes, ay, pastor, esto ya parece como ciencia ficción. Es una verdad, la Biblia lo dice y tenlo por seguro que va a suceder. Se nos ha terminado el tiempo, te invitamos para que nos acompañes en la Iglesia Cristo viene todos los domingos a las 10 de la mañana y te deseamos lo mejor de parte de nuestro Dios y de la Iglesia Cristo viene. Amén. Shalom y hasta la próxima. Que Dios te bendiga ricamente. Amén. Amén.